Yo te perdí, como pierde aquel sueño tu sabor, que la suerte represa bajó su destino paz. Pero tuve mis cartas a mi alcanza, la confianza que el mujer no dio nuestra felicidad. Pero hay una virtud, no es tu paz que pichas sin valor, pichas negras como es el color que tu bebes gritar. No, 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 no. Nice of applause. Carolina and Khan, sexy time. Sexy time. Ok, they're roommates